Con las máquinas que van de contingencia, tenemos un total en todo el país, ya en las regiones, en cada uno de los 24 estados dispuestos a ser desplegadas a los centros de votación a partir del día de mañana, tenemos ya las 46.000 máquinas. 80.000 operadores y operadoras de máquinas de votación fueron también capacitados de máquinas de votación y de toda la plataforma tecnológica, sea el sistema de información electoral, lo que es el sistema electoral venezolano integrado, como lo hemos llamado. Así que estamos en perfecta y en plena capacitación de todo lo que son también los miembros de mesa que los hemos venido llamando y los hemos venido capacitando intensamente. Son más de 300.000 personas que en un lapso de tiempo muy corto los estamos llamando y los estamos capacitando para que atiendan, como dice también la Constitución, este deber electoral, como es el servicio electoral obligatorio en Venezuela, para que atiendan las mesas electorales el día 14. Tenemos también listos todos los centros de transmisión de contingencia, son 366 centros que ya tenemos perfectamente acondicionados, nuestro centro nacional de soporte también está perfectamente acondicionado, todas las auditorías que estaban programadas en el cronograma, como hemos dicho hemos tomado los extremos especialmente aquellos que brindan la mayor seguridad para darle la solidez y las garantías al ejercicio del sufragio de las venezolanas y los venezolanos, todas esas auditorías ya se han realizado con muy buenos resultados como siempre ha hecho. En el día de hoy sabemos que es bastante, la más compleja quizás, la más importante, muy importante, todas son importantes, pero esta es una de las más importantes, que es bastante compleja y por eso los hemos invitado a todos y a todas a estar aquí. Hemos tenido también las auditorías que hemos hecho, las que se hacen el día de hoy y aún todavía, aún tenemos auditorías por hacerse, como es la auditoría de los medios de transmisión que se hace un día antes de la elección y se hace un día después de la elección, pero aún más, este sistema electoral venezolano con todas las garantías que siempre damos, que es lo que permite poder nosotros con gran tranquilidad y con gran seguridad poder decir no solamente al pueblo todo de Venezuela, sino también a todas las personas que con gran atención del mundo entero nos están viendo. Tenemos un sistema electoral sólido, un sistema electoral blindado a prueba de cualquier ataque o cualquier intento que se pudiera hacer para desviar la voluntad soberana del pueblo de Venezuela que emite a través del sufragio.